A continuación, Neurología al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Neurología al Día. Un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del Dr. Ramiro Montenegro López. Neurología al Día. Muy buenos días. Estoy muy gustoso de saludar muy cordialmente a la amplia teleaudiencia de Telesucesos. El día de hoy, para estar a tono con lo que está ocurriendo a nivel mundial, vamos a hacer un recuerdo acerca de los virus, porque estamos afectados del virus denominado coronavirus o COVID-19, que es lo mismo. Y quisiera también recordar que este es un programa básicamente informativo, no es un programa de un nivel médico-científico, porque ese es otro nivel. Este es más bien un programa para informar a la gente no médica de algunas características que son de importancia y de interés para la ciudadanía. Comencemos entonces recordando que es un virus. ¿Es un virus un organismo viviente? ¿Es un ser vivo? Hay mucha discusión con respecto, pero al parecer la mayor parte de investigadores, de científicos, están de acuerdo en que no es un ser viviente. Por lo tanto, al no ser un ser viviente, no puede reproducirse. Entonces, este germen es simplemente una partícula, un trocito de material genético que contiene ácido ribonucleico o ácido desoxirribonucleico, los famosos DNA, RNA. Y este material genético es sumamente pequeñito, submicroscópico, es decir, que no se puede observar ni siquiera con el microscopio común. Se lo puede observar a través de microscopía electrónica. Y este material genético, minúsculo, submicroscópico, está rodeado de una membrana, de una cápsula, la denominada cápside, que es de material proteico, lipoproteico en muchos casos, por lo que se altera y al alterarse esta membrana o esta capa externa del virus, el virus se destruye y desaparece. El jabón es una substancia que daña esta estructura proteica de la cubierta o de la cápsula del virus. Por eso la insistencia de que debe lavarse las manos continuamente la gente para defenderse del contagio de los virus. Hay muchísimos virus a lo largo de la historia ya se ha mencionado su existencia. La primera mención que se encuentra de mención ya de una substancia o de un posible germen data de 1392 y es una fecha que lo recuerdo con facilidad porque es 100 años antes del descubrimiento de América, es decir, 1392. Ahí se hace ya la primera mención acerca de este posible germen que tiene su origen en raíces latinas y griegas y el significado de virus es toxina o veneno, es decir, que se consideraba que hay gérmenes tóxicos o venenosos que producen lesiones en el organismo humano. Estos son los famosos virus y a lo largo de la historia han sido responsables de las mayores mortandades que se han dado en las poblaciones de diferentes partes del mundo. Habrán escuchado ustedes, por ejemplo, la famosa gripe española, que no hay un acuerdo general de cuántos millones murieron por esta pandemia de la denominada gripe española. Se llama así gripe española o se llamó gripe española porque fue la prensa española la que hizo la bulla, la que difundió, la que propagó la noticia de esta enfermedad, que en realidad se originó en los Estados Unidos, en la ciudad de Arkansas. Allí se originó la gripe española, pero que llegó a afectar a todo el mundo, incluyendo a nuestro país, al que llegó en 1918, sin una repercusión muy severa en el caso de la costa, porque al parecer el calor limitaba la acción dañina del virus, en tanto que en Quito, por el frío, eso más bien estimulaba a que la acción virulenta sea intensa y hubo muchísimas muertes en la ciudad de Quito. Y claro, como en esos tiempos ni se pensaba en estadísticas, no se sabe con exactitud cuántos muertos hubo en la pandemia de la gripe española de 1918. Pero Quito y el país, el Ecuador del futuro, ha sufrido una gran variedad de epidemias, especialmente epidemias de viruelas y de sarampión. En el siglo XVIII, en la época en que vivió nuestro mayor genio, nuestro mayor científico, el doctor Francisco Eugenio Espejo, Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, se produjo una severa epidemia de viruela, traída por los barcos transportadores de negros esclavos que procedían del África y que llegaron al puerto de la ciudad de Colombia, a Cartagena de Indias y de ahí se difundió para el resto de la América del Sur la viruela, que asimismo provocó una cantidad enorme de muertes. Pero adicionalmente, y casi al mismo tiempo que las viruelas, por los años de 1785, se produjo una epidemia de sarampión, que diezmó especialmente a la población infantil en la ciudad de Quito, en la entonces llamada Real Audiencia de Quito. Y la actuación de Eugenio Espejo fue verdaderamente admirable, porque inclusive, de forma anónima, produjo lo que se denominó una cartilla para el manejo del sarampión. Que fue adoptado por el municipio de Quito y que ayudó en ciertos aspectos a controlar esa epidemia de sarampión. Posteriormente, se han repetido otras epidemias de viruela y de sarampión, pero eso permitió a nuestro gran científico Eugenio Espejo escribir su obra, que se llama Reflexiones Sanitarias sobre los métodos para controlar las viruelas. Un libro admirable, que fue motivo de admiración por parte de un médico muy connotado de Madrid, el doctor Francisco Gil, que a propósito debo también decir que tomó algunas partes del libro Reflexiones de Eugenio Espejo para publicar en un libro suyo, sin mencionar la fuente. Posteriormente, por el año 1918, estamos hablando de la gripe española. En esa época, en cambio, la actuación del doctor Isidro Ayora fue sumamente importante para el control de esa epidemia. En aquel entonces, el doctor Isidro Ayora, estamos hablando de 1918-19, era concejal del municipio de Quito y ya saben, posteriormente fue alcalde de la ciudad y también llegó a la presidencia de la República. Haciendo este paréntesis medio histórico, queremos referirnos a lo que actualmente acontece con la pandemia del virus SARS-CoV-2 o COVID-19. Este virus fue identificado en China debido a que en diciembre del 2019 se presentaron una serie de casos de neumonía cuya causa no se había detectado. Pero las investigaciones y los estudios de los médicos en Wuhan, en China, permitió identificar al virus, un virus de la familia corona, la familia denominada coronavirus, que está integrada nada más ni nada menos que por 49 especies de virus. De manera que el coronavirus o COVID-19 no es el único virus, sino que es un integrante de esa gran familia de coronavirus que, repito, está integrada por 49 especies a la vez integrantes de 27 subgéneros. Y estos virus de la familia coronavirus ya empezaron a dar a guerra en el año 2007 y otros científicos chinos ya alertaron de la posibilidad de que estos virus de la familia corona puedan provocar epidemias a futuro y pedían que los médicos estén preparados para la posibilidad de enfrentar una epidemia que podía darse más tarde. Y ya conocen ustedes que en el 2019, es decir, sería 12, 13 años después de la alerta que ya hicieron los médicos chinos que se produce la pandemia por el virus COVID-19. Esta pandemia básicamente ha provocado enfermedades relacionadas con el tracto respiratorio, es decir, la infección de las vías aéreas y sobre todo de los pulmones. Por ese motivo es que la mayoría de pacientes han tenido enfermedades desde leves hasta graves referidas al tracto respiratorio y al sistema pulmonar. Muchos de esos pacientes con gravedad tan marcada que terminaban en terapia intensiva y muchos de ellos, inclusive, a pesar de que fueron atendidos en las unidades de cuidados intensivos, no lograron superar la enfermedad y terminaron muriendo. Y ustedes ya conocen, se sabe que son cerca de un millón, un poco más de fallecimientos a nivel mundial por efectos del contagio con el coronavirus. En el caso nuestro, en la revisión que estamos haciendo ahora, nos vamos a referir, o me voy a referir, a cuál es la participación del sistema nervioso o si es que el sistema nervioso puede ser o no afectado por el coronavirus. Y desde luego que sí, tengo que resaltar que colegas guayaquileños han publicado un estudio, un artículo de revisión. Han tomado, han revisado los estudios científicos que se han publicado en las revistas médicas indexadas, es decir, revistas médicas de gran prestigio y que publican todo lo que ha ocurrido en las diferentes partes del mundo con este virus. Y concluyen en que el sistema nervioso puede ser afectado, ya sea en forma directa o en forma indirecta. ¿Cómo se hace ese contagio hacia el sistema nervioso? Cuando una persona está en contacto o está cerca de personas contagiadas con el virus, los aerosoles o las gotitas de saliva que pueden alcanzar a una persona llegan hasta las fosas nasales. Y a través de los nervios olfatorios, el virus se introduce hacia el interior del cráneo y afecta una partecita del cerebro que se llama el tronco cerebral. Y de este tronco cerebral, la parte inferior, es decir, lo que se denomina el vulvo y que se continúa hacia abajo con la médula espinal, es la región donde más frecuentemente se ubican o se localizan los virus. Se ha podido identificar antígenos virales en el líquido cefalorraquídeo y también en el tejido cerebral en material de autopsia de los pacientes que han muerto por la infección por coronavirus. Estos virus provocan lesiones y en el caso del sistema nervioso y como estamos revisando, en el tronco cerebral producen un gran proceso inflamatorio, atacando especialmente a unos núcleos que son sumamente importantes que se llaman el núcleo solitario y este es un sitio que recibe la información sensorial desde el exterior del organismo y a la vez emite respuestas desde este sector tanto para las glándulas como para el músculo liso como para los vasos. Por ese motivo es que cuando una persona se contagia con cualquier virus y en este caso por el coronavirus se produce una reacción inflamatoria como consecuencia de la activación del sistema inmunológico se produce una gran reacción inflamatoria que puede ser difusa o puede ser localizada. De ahí que se tiene una serie de lo que podríamos decir síndromes por el coronavirus. Se ha podido establecer que dos síntomas que son altamente frecuentes son la ageusia y la hiposmia o anosmia. ageusia significa un trastorno o una alteración del sentido del gusto. Los pacientes pierden la capacidad de detectar el sabor de las sustancias de los alimentos en este caso no pueden identificar los sabores dulces salado amargo ácido y a estos llamamos ageusia y que está presente en el 85% de los pacientes que sufren contagio por el virus de COVID-19. Pero adicionalmente se presenta también anosmia es decir la pérdida del sentido del olfato que a la vez está presente en el 86% de los pacientes que han sufrido la infección por el COVID-19. Como ustedes pueden deducir el porcentaje sumamente alto lo cual significa que cuando una persona pierde el olfato casi podríamos decir que es sinónimo de que está infectado por el coronavirus. Tanto la pérdida del olfato como la pérdida del gusto son síntomas presentes de una gran mayoría de pacientes. Pero adicionalmente también se reporta cada vez con mayor frecuencia una serie de manifestaciones clínicas del sistema nervioso producidas por el COVID-19. La cefalea es decir el dolor de la cabeza está presente en un 8% de pacientes. Se presentan también estados confusionales alteraciones intelectivas deterioro de la memoria se produce ataxia es decir desequilibrio inestabilidad con los pacientes con tendencia a caerse se presenta vértigo y mareo y también se ha descrito epilepsia epilepsia secundaria a la infección por coronavirus. Esta epilepsia está indicando que sobre todo la contaminación o el proceso inflamatorio sea producido ya sea en el óvulo frontal en el óvulo temporal o en forma difusa pero no solamente que se producen estos síntomas que he mencionado sino que puede haber una afectación difusa en forma de meningitis en forma de encefalitis y por tanto todo el cerebro entra en disfunción y se alteran todos los controles puesto que hay una un daño cerebral difuso y no son muy escasos los tipos de hemorragia en el parénquima cerebral como consecuencia de la presencia del virus se ha encontrado también pacientes con afectación de los nervios periféricos se ha descrito lo que se denomina con el nombre de síndrome de Guillain-Barré en algunos pacientes del COVID-19 el síndrome de Guillain-Barré en una revisión así rapidita consiste en una parálisis ascendente es decir se va produciendo una parálisis desde los pies hacia arriba en forma progresiva y rápida de manera que los pacientes llegan a estar paralizados no es raro de que estén paralizados completamente de los hombros hacia abajo y de esta parálisis también participan los músculos del tórax los músculos que nos permiten respirar los músculos que hacen esta especie de fuelle para poder respirar por lo tanto los enfermos de Guillain-Barré tienen una insuficiencia respiratoria requiriendo en muchos casos la atención en la unidad de cuidados intensivos esto junto a parálisis de todo el cuerpo significa que es una enfermedad sumamente grave y por otro lado también se han descrito neuralgias y neuritis lo cual significa que se afectan también los nervios periféricos de manera que como ustedes acaban de escuchar en esta revisión sucinta la contaminación con el virus del SARS-CoV-2 o COVID-19 puede provocar cualquier síntoma neurológico espero que tengan presente estas indicaciones para que puedan defenderse apropiadamente de ser necesario muchas gracias y buenos días las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presento neurología al día un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López neurología al día Música Música ¡Gracias!